En este momento se está llevando adelante una instalación eléctrica completamente innovadora para lograr en la escuela, bueno, energía sustentable. Este proyecto es abarcable desde lo pedagógico porque en principio constituye una innovación y creemos que la escuela tiene que ser un puntapié de innovación para el resto de la comunidad. Es una energía limpia, una energía que no utiliza combustibles y está enmarcado en todo el proyecto que tiene que ver con el cuidado del ambiente. Los niños y niñas se convierten en portadores de esta innovación hacia sus familias y hacia sus barrios. Esto se puede extender al resto, sobre todo en una comunidad que tiene esta posibilidad de aprovechar este tipo de energía.